Les saludamos con el gusto de siempre. Arturo Reyes Isidoro, al son que me toquen hablo, está nuevamente aquí con nosotros. Y bueno, mi querido Arturo, sé que estuviste de manteles largos con el buen amigo Sergio Gil Rullán, presidente de Movimiento Ciudadano. Lo veo que se desborda de felicidad en la fotografía, lo veo muy contento. Seguro tienes mucho que platicar, amigo. ¿Qué te cuenta Sergio? Fíjate que tienes razón. En el periodismo de la escuela en la que yo formé, la del siglo pasado, y todavía a principios de este siglo se decía que una foto habla más que mil palabras. Y a veces, una fotografía, una caricatura, solo la imagen puede ser un editorial completo. Y aquí el rostro que refleja Sergio es el de la felicidad, el éxito, el triunfo. Está que no cabe de felicidad por los buenos resultados que obtuvieron. Y él, bueno, se defiende como de lo mismo que hace Dante, lo mismo que hizo Máines. Que le hicieron, bueno, no creían en nosotros, nos acusaron de esquiroles, querían que a fuerza nos subiéramos al Titanic del PRIAM. No quisieron respetarnos nuestra autonomía de que fuéramos solos. Y ahí él dice, el tiempo nos dio la razón. Cuando yo me siento con él y empezamos a analizar cifras, cómo le fue a los otros partidos, tanto a nivel nacional como estatal, pues la cifra, el número es frío. Pero ahí está, no miente. Y finalmente, claro, siempre proporcionalmente, fueron el partido que más creció. Sin duda, sin lugar a duda. De todos los partidos. Sí, 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 definitivamente. Yo creo que ahí las fichas del ajedrez de Dante Delgado las movió muy bien. Y Sergio, en particular, en Veracruz, la verdad es que es un tipo inteligente, es un tipo muy analista, metódico. Me parece que es un personaje, además joven, es muy joven, que tiene mucho para dar en la política veracruzana y mexicana, ¿no? Sí, eso me llama la atención porque él no es mediático. No es propenso a estar ante los reflectores, etc. Trabaja callado, está haciendo un muy buen trabajo, por lo que yo vi. Y en efecto, él tiene muy bien, tiene los esquemas de cómo van a seguir. Lo que tú dices, es un muchacho que tiene futuro. Él quisiera seguir en la dirigencia estatal, que va a haber renovación entre septiembre y octubre, conforme a los tiempos legales. Y él no lo descarta, aunque tampoco no asegura que se va a quedar. Ahí suenan nombres para relevarle a una dirigencia, pero por ahora, él está ahí, firmes. Y los resultados podrían llevar a que Dante decidiera que manejara el proceso municipal y entonces subiera un cambio. Justo eso te iba a decir. Finalmente vienen a un momento importante, que ya estamos a dos meses, tres meses de que empiece el nuevo proceso electoral. En noviembre, conocer quiénes van de candidatas y candidatos en los 212 municipios. Y él trae muy, muy a flor de piel el conocimiento del Estado. Le ha trabajado. Y de las personas. Claro, por supuesto. Claro que tiene muy bien visibilizados a quienes pueden ser muy competitivos. Y en efecto, bueno, tal vez ellos tendrán que pensar si cambian caballo a mitad del río o si se sigue. Él, por lo que vi, él quisiera continuar. Aunque también, a partir del 1 de septiembre, se va como diputado federal plurinominal. Tendrá otras tareas. Claro. Pero él piensa que puede con los dos. Matear a la izquierda y a la derecha, ¿no? Muy bien. Zurdo y a la derecha. Sí, sí. Entonces, pero el hombre quiere. Qué bueno, qué bueno. Un saludo y vamos a ver si lo convocamos pronto a que venga acá a la mesa a echarse un vinito de estos, a compartir con nosotros, mi querido Arturo. Bueno, sí, mira, ahorita que yo estoy en proceso de recuperación, ya saben quienes nos están viendo y escuchando, estoy saliendo de un proceso de dengue con otras cosas. Pero miren todas las botellas de vino que tenemos en la cava para ir mirando poco a poco. Ya cuando no haya ninguna, vemos si lo cambiamos por whisky o por... Claro, para... sí, para... tenemos que empezar a recuperar nuestro organismo, ¿no? Así es, así es, mi querido Arturo. Pues bueno, pues... Dice que es bueno el vino para las plaquetas, entonces... Vale la pena. Bueno, muy bien, pues esto fue Alzón, que me toquen hablo con Arturo Reyes y Isidoro. Nos vemos en la próxima.